Es como dice Antonio Negri, un pensador italiano que escribe en la cárcel porque lo metieron preso porque se levantó contra el gobierno italiano desde la izquierda, Negri, estando preso del Partido Comunista escribió un libro sobre Hopp, miren que cosa, Hopp, el de la Biblia, el pobre que sufrió tanto y este marxista en la cárcel escribe un libro sobre Hopp y es muy hermoso y dice en el sufrimiento se acumula el poder pues sí, en el sufrimiento es que uno va haciéndose poderoso como crítica al sistema entonces esto sí es parte de mi política y de la política que debe entender el pueblo hoy la crítica y la autocrítica